Uno de los temas que vamos a conversar hoy aquí con el ingeniero Oscar Teruye tiene que ver con la situación por el coronavirus aquí en la ciudad de Tandil. En el día de ayer hubo una conferencia de prensa donde se anunció una serie de medidas por parte del municipio, ¿no? Sí, el intendente después de una reunión de gabinete ampliada que se desarrolló el día martes, no, miércoles, perdón, con los efectores de salud, las autoridades de salud del sistema integrado de salud se definió tomar una serie de medidas que tienen que ver con suspender todas las actividades oficiales que tienen una congregación masiva de personas y también la situación de no habilitar nuevos eventos privados también que tengan la misma finalidad. Fundamentalmente también nosotros teníamos previsto y ya estábamos trabajando en la fase administrativa, lo que tenía que ver con la Semana Santa. Correcto, justo, justo. Porque teníamos que realizar una serie de contrataciones y todo lo demás y nos parecía que en principio lo que tiene que ver con las ferias tanto mercantil como la feria artesanal implicaban una migración interna de personas de todas partes del país hacia Tandil, que son las que vienen a vender, exponer la mercadería, que nos parecía que tenía un riesgo sanitario importante porque nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos como comunidad y pidiéndole a muchos sectores de la comunidad que presten colaboración y la responsabilidad que implica individual a la hora de aislarse, de no concurrir a determinados lugares y nos parecía que estos dos eventos en particular podían poner en riesgo a nuestra comunidad. Entonces, bueno, fuimos en esa línea de suspender esas actividades. Y bueno, fundamentalmente también el Intendente ha determinado a la Secretaría de Economía, ha instruido para que ponga a disposición los recursos económicos que hagan falta para terminar de si hay alguna necesidad, que esté disponible el dinero para poder hacerlo. Nuestro personal, tanto del hospital como de los servicios de salud, están preparados para poder asumir esta responsabilidad, esta emergencia. Y lo mismo en el sector privado, que estamos manteniendo reuniones permanentes con los efectores también privados, tratando de tener una estrategia en común, facilitarnos datos. Bueno, trabajar en conjunto es una emergencia que nos está ocurriendo a nivel mundial. A nivel argentina ya hay tres casos autóctonos. Y la verdad que hoy por hoy la única medida recomendable para poder contener o para poder anticiparse es la prevención. Correcto. Y bueno, en esto creo que como comunidad tenemos que entenderlo y todos tenemos que poner la mejor voluntad para eso. Oscar, hago un paréntesis para comentar algo que nos hace llegar Andréa Rossetti que tiene que ver con las medidas que se han tomado. Se suspende la firma de escrituras programadas para hoy viernes. Exactamente. Hasta ayer se iba a hacer por grupos, se iba a hacer por pequeños grupos, pero se ha decidido suspenderla por hoy, por lo menos hasta nuevo aviso. Así que vamos a recordar, la firma de escrituras programadas para hoy viernes, que en principio se iba a hacer por grupos, ha sido suspendida totalmente. Sí, teníamos, habíamos programado hasta ayer a la tarde una modalidad distinta a la que estamos acostumbrados, que es un acto que es muy importante para muchas familias, lo íbamos a hacer por pequeños grupos. Correcto. Pero bueno, a fin de noche nos avisaron de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que los funcionarios no iban a viajar. Así que bueno, Andréa, está bueno comunicarle a las familias que van a tener que esperar algunos días para volver a tener ese acto y ese acto tan importante que es la firma de la escritura. Claro, tan esperada en muchos casos. Tan esperada, seguramente. Estas medidas que se han adoptado aquí en la ciudad de Tandil son de alguna manera coordinadas con lo que ha ocurrido a nivel provincia y a nivel nación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en realidad nosotros estamos en contacto con otras ciudades también de la provincia y más o menos se ha tomado la misma modalidad. Ahora, inclusive hemos adherido a decretos tanto de la provincia como de la Nación, lo que tiene que ver con licencias para aquel personal que ha viajado o que tiene alguna contingencia del tipo de las que se marcan como riesgosas para que no concurra al lugar de trabajo y esas licencias se consideran como licencias extraordinarias con goce de haberes, sin poderlas descontar de las licencias ordinarias que el personal tiene. Y también todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios que marca tanto el Ministerio de Salud de la Nación como de la provincia. Y bueno, ahora está declarada también la emergencia sanitaria. En la mañana de hoy vamos a tener una reunión con el Presidente del Sistema Integrado para adherir también a esa medida que tiene que ver, bueno, se amplían algunas cuestiones que tienen que ver con lo sanitario y también de poder disponer de partidas económicas que estaban asignadas a alguna otra cosa para poderlas poner disponibles al Sistema Integrado de Salud. También lo que tiene que ver con la suspensión de las licencias de todo el personal de salud para que esté a disposición de la emergencia sanitaria. Bien, acá hay varias personas que algunas reflexionan y otras hacen alguna pregunta. Dice una, la gente sigue sin tomar conciencia. En un supermercado local una señora hace un comentario que hacía unos días había regresado de Italia. ¿Qué hacía haciendo mandados en lugar de estar en cuarentena? Una actitud muy argentina. Pensar que a nosotros no nos va a tocar. Ya muy cierto. Y acá preguntan, ¿qué pasa con los boliches bailables? ¿Qué pasa con los bailables? ¿De esto hay alguna novedad? ¿Hay algo previsto? Sí, digo, anoche me tocó salir a hacer las compras, digo, una cuestión doméstica. Sí, sí. Y estuve en un lugar y me dice, pero te parece tanto que pasa, si acá no ha pasado nada. Bueno, justamente todas las medidas que se han tomado es para que acá no pase nada. Me parece que la prevención en esto y las recomendaciones son que debemos cuidarnos, debemos prevenir la responsabilidad individual por sobre todo. Cada acción que nosotros tomemos en favor del otro me parece que va a ser lo que nos va a permitir que el virus no llegue a Tandil. Hemos tenido casos sospechosos, pero todavía ninguno confirmado. Así que aquellos que creen que las medidas que se han tomado son exageradas, que lo piensen, digamos, que tienen que ver con prevenir y con ayudarnos. Ya hay un caso muy cerca aquí en Mar del Plata, se ha confirmado un caso, una persona que, bueno, ha viajado y que tiene justamente... Lo que me preguntabas con respecto a los lugares bailables, hoy a la mañana vamos también a tener una reunión con los propietarios de los lugares bailables nocturnos para conversar con ellos. Hay situaciones en las que algunas ciudades, digo, han reducido la capacidad de ocupación, digamos que no ingresen más de determinada cantidad de personas. Nuestra idea es proponerles que por 15 días suspendan las actividades. Nos parece que también es pedir una cuestión, digamos, porque son lugares que entran mucha gente y bueno, si bien no es de población de riesgo, pero bueno... ¿Cuándo es esa reunión? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Sí, ahora en este momento había gente que estaba tratando de ubicarlos y convocarlos para poder conversar con ellos. Algunos no han dormido porque anoche han tenido bastante trabajo. Sí, bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo. Internamente, el municipio, ¿cómo va a trabajar? Digo, teniendo en cuenta que también es un lugar donde va mucho público de la ciudad de Tantil, donde hay trabajadores que evidentemente hay que protegerlos también. Bueno, ¿qué es lo que se está adoptando? Bueno, también en el día de ayer había una persona que nos hizo llegar, que estaba de acuerdo con las medidas que se habían tomado, pero que estaba en una oficina de una empresa de la ciudad, de pago de facturas, donde había mucha gente esperando, había casi 50 personas en un lugar bastante reducido. Bueno, también la idea es que se va a ir hablando, digamos, para que o se den turnos programados o no se deje ingresar a los lugares a más de 4 o 5 personas, reducir las reuniones, reuniones, que las reuniones sean más chicas. Hoy nosotros tenemos la entrega de los premios del Tantil Brilla, que no es mucha gente, son 15 o 20 personas, pero bueno, la vamos a hacer probablemente, en eso estábamos ahora, pero bueno, lo vamos a hacer reducido en vez de que estemos todos en un mismo lugar, por ahí a haber 3 o 4 personas y haremos entrarle a uno y le entregaremos el premio. Bueno, hay que cambiar la modalidad de trabajo, indudablemente. Nosotros también teníamos para el día, ahora 20, habíamos convocado a las organizaciones que forman parte del acuerdo del Bicentenario a una reunión previa para lo que va a ser la presentación de los avances del acuerdo del Bicentenario el día 3 de abril. Bueno, también lo hemos suspendido. Entendemos que son cosas que pueden esperar, digamos, que pueden ser postergadas. Estamos hablando, el intendente hablaba hace un rato con él y me decían, mirá, tenemos que tratar de que por 45 días al menos podamos tener la mayor reducción de actividades posibles. Si logramos eso, es muy posible que estemos bien como comunidad. A mí me tocó ser secretario de Salud en la pandemia de la gripe A. Recuerdo que en aquella oportunidad se bajó tanto el nivel de actividad porque se tomó conciencia, a pesar de que, bueno, en esa oportunidad lamentablemente tuvimos algunos hechos de fallecimiento de algunos vecinos, pero se bajó tanto el nivel de actividad que no hubo accidentes, no hubo enfermos de corazón, digamos, actividades coronarias. Bueno. Oscar, en el próximo bloque le íbamos a preguntar justamente cómo recordaba ese momento, qué se hizo, y una pregunta que le quiero hacer es qué cosas repetiría, usted era secretario de Salud, lo acaba de decir con la gripe A, qué cosas repetiría de las que se hicieron y qué cosas cambiaría, atento a qué, si bien es otra enfermedad, pero con características similares. ¿Lo charlamos después de la pausa? Sí, cómo no. El ingeniero Oscar Terucci, hay un montón de mensajes que han llegado, consultas, preguntas, reflexiones, vamos a tratar de leer los más que podamos en el próximo bloque. Bien despierta, en este caso compartiendo el desayuno con el jefe de gabinete del municipio, con el ingeniero Oscar Terucci, y bueno, conversábamos recién en la pausa, bueno, internamente cómo se va a trabajar en el municipio y hacía referencia que hay alcohol en gel que se ha distribuido y hay una importante donación para destacar, ¿no? Sí, la verdad que en el día de ayer o el día miércoles, ya no recuerdo, hay una empresa privada que es proveedora del municipio, la empresa Agama, ha hecho una donación de un millón de pesos en alcohol en gel y barbijos que ya han sido distribuidos a las oficinas públicas y también ha sido direccionado hacia el sistema integrado para que, bueno, sea distribuido y esté a disposición en el caso de ser necesario. Creo que es Marcelo, ¿no? Marcelo Alonso. Marcelo Alonso, es un hombre de perfil muy bajo, no le gusta que se lo nombre, no da notas, pero hace un gran trabajo solidario también. Pero es importante destacar. Así que Marcelo Alonso, gracias. Es el compromiso social, ¿no? La donación ya ha sido elevada al Consejo Deliberante para que se tome el conocimiento del mío. Bien, obviamente. Sí, Rodolfo. Sí. Alguna pregunta que con bastante frecuencia uno, bueno, escucha por allí. ¿Qué pasa si, bueno, tengo síntomas? ¿Voy al médico, voy al sanatorio, voy al hospital en este caso en particular? Bueno, es importante eso y gracias por preguntármelo porque lo que se recomienda es que la gente no concurra en caso de tener algún síntoma que no concurra a los centros de salud o a los centros asistenciales, sino que se comunique a un teléfono, el 107, que está a disposición para recibir los llamados de aquellos que consideren que están o que tengan algún síntoma para que los profesionales los puedan asistir en el domicilio, puedan ir y tomarles las muestras que sean necesarias, porque el hecho de ir al centro asistencial puede producir aún, digamos que si tiene contraído a la enfermedad, lo pueda contagiar, que encuentre gente con defensas bajas, bueno, y esto puede ocasionar algún problema. Así que cualquier situación de estas características que se llame al 107, que va a ser recepcionada la demanda y se van a poner en contacto en forma instantánea. Inmediata. Oscar, usted fue secretario de Salud con el tema de la gripe A. La pregunta que había quedado, digamos, qué cosas cree usted que salieron bien en aquel momento desde el municipio, desde el área de salud, y qué cosas por ahí atento a esto que tiene similares características habría que hacer de otra manera. Bueno, en aquel momento nosotros lamentablemente teníamos casos positivos, se actuó, creo a entender rápidamente, hubo una actuación como lo hay en este momento de todo el equipo de infectología encabezado por el doctor Gentile, que trabajó incansablemente. Yo sinceramente me sentí muy acompañado, porque no vengo de la salud, y me sentí muy acompañado por todas las autoridades de aquel momento, Vito Messina era el director del hospital, se trabajó muy bien, se pidieron y se tomaron medidas similares a las que hoy se están tomando. Nosotros nos anticipamos en aquel momento y suspendimos las clases en Tandil, casi 20 días antes que lo hiciera la provincia. ¿Hay posibilidades que esto ocurra, digamos que esta decisión sea tomada por el municipio también en este caso? Bueno, ayer hubo una reunión regional de educación, donde la inspectora distrital estuvo presente, por el momento no se considera necesaria la suspensión de clases, pero se evalúa, se ha conversado sobre esos temas. Si apareciera algún caso en Tandil que fuese positivo, nosotros avanzaríamos en ese sentido, nosotros tampoco hemos suspendido las clases en nuestras escuelas municipales. Sí, hemos levantado y suspendido todos los cursos y talleres que tienen que ver con la población de riesgo, mayores de 65 años, pero las clases se siguen desarrollando con normalidad, lo que no implica que estas medidas se profundicen aún más y que tengamos que ir en la suspensión de las clases de nuestras escuelas y a su vez pedir a la provincia que lo haga en el distrito en caso de aparecer algún caso positivo. O sea, que en caso de que ustedes lo consideren necesario, no esperarían la decisión de la provincia, sino que ustedes irían por esa decisión. Sí, sí. Como se hizo en aquel momento. En aquel momento se hizo. Yo no lo recordaba, es verdad eso, yo no lo recordaba. Sí, sí, nosotros suspendimos antes que lo hiciera la provincia, porque bueno, la verdad que estábamos pasando por un momento complicado. ¿Y qué cosas, Oscar, reiteramos, estamos hablando con el ingeniero Oscar Teruja, actual jefe de gabinete, en aquel momento secretario de Salud, qué cosas por ahí las harían diferentes, en este caso, respecto a lo que fue la gripe A? No, se trabajó muy bien, todos trabajamos coordinadamente, también recuerdo con todo el sistema privado de salud de la ciudad, inclusive también recuerdo que la facultad de veterinaria prestó colaboración. Nosotros teníamos una dificultad que fue cuando el brote fue muy masivo a nivel nacional, los institutos que hacían los análisis de laboratorio tardaban demasiado y había mucha incertidumbre si era positivo o no. Establecimos un convenio con la facultad de veterinaria en aquel momento que tenía el equipamiento para poder identificar el virus, con lo cual teníamos los tiempos mucho más acotados. La verdad que se trabajó muy bien, si me preguntás no recuerdo en qué cosas uno mejoraría, pero sí recuerdo que la población actuó muy bien, fue muy solidaria, el nivel de actividad había bajado muchísimo, lo que permite también es que las terapias intensivas se liberen en las camas para que estén disponibles en caso de ser necesario lo que tiene que ver con la pandemia. Así que apelamos a la responsabilidad individual, a que todos tomemos conciencia que nos tenemos que cuidar entre todos. No sé si lo pongo en un aprieto con esta pregunta. Entre efector público y privado, ¿qué cantidad de camas de terapia intensiva tenemos en Tandil? Creo que hay algo de 11 camas. Creo que estamos por encima de lo que marca la media en relación a... Creo que son una cama a cada mil habitantes y creo que la superamos. Eso en épocas normales, digamos. También es cierto que en una epidemia o pandemia todo queda chico. Ah, sí, por supuesto. O sea, nada alcanza. Eso también es cierto. Sí, y además que las dificultades también que ocurren es que tampoco uno puede derivar porque seguramente las camas en otros lugares también están ocupadas. Esa dificultad también ocurre. Por eso es que hay que tratar de bajar los niveles de actividad, tratar de que haya la menor cantidad de accidentes posibles, todo lo que tiene que ver con la ocupación de la cama de terapia. Perdón, Rodolfo. Recién hablábamos con... Digamos, una cosa que nos comenta a través de la Secretaría Privada del Intendente y que lo recuerda en este momento, es que en aquel momento había Tamiflu para la gripe A. Y dice que en este momento no hay nada. Es decir, no hay una droga para... No hay una droga que permita... A ver, luchar contra el coronavirus. En aquel momento estaba el Tamiflu. Lo marca el propio Intendente como médico y como detalle, ¿no? Exacto, porque bueno, esto que decíamos, hoy no hay nada que no sea la prevención. Correcto. Cuidarnos. El Tamiflu, me acuerdo, viajábamos a Mar de Plata a buscarlo y también lo teníamos con cuentagotas porque, bueno, la cantidad y cómo se había esparcido el virus era muy importante. En aquella época era una temperatura bastante más inferior a la actual, lo cual también era un elemento que de alguna manera potenciaba la posibilidad de adquirir este tipo de enfermedades. ¿Qué se espera para el invierno, concretamente? Bueno, la verdad que sí, el invierno puede ser... Depende cómo sea el invierno, si es crudo, puede facilitar mucho más la propagación del virus. La verdad que hay bastante incertidumbre respecto a si va a surgir una vacuna, cuánto tiempo va a tardar en llegar. Por eso que ponen tanto énfasis en la prevención. Y por supuesto, hoy por hoy es lo único que nos puede asegurar que no vamos a contraer el virus. Hoy. Correcto. ¿Hubo alguna subestimación de esta enfermedad en un comienzo aquí en nuestro país? La verdad que no lo sé. Tengo datos, como podemos tener cualquiera de nosotros, de amigos, familiares que han llegado al aeropuerto de Seiza, que es una de las entradas de lo que tiene que ver con Europa, o fundamentalmente Europa, que ahora se agregó Estados Unidos también, pero que los controles... No había controles, ya que es muy difícil cuando llega un vuelo, que por ahí llegan dos o tres vuelos juntos, poder controlar a toda esa cantidad de gente. Y cuando no hay síntomas, porque esto probablemente uno viene y contrae, vino sin síntomas y acá se manifestó después de estar una semana, que esto también es lo que pasa. La gente viene sin síntomas, hace una vida normal, o cree que puede hacer una vida normal y luego el síntoma se manifiesta. Entonces por eso es que se pide también que todos aquellos que vengan de viaje o que hayan tenido contacto, bueno, que permanezcan 14 días en aislamiento para no provocar este tipo de cuestiones. Quizás no sea el término profesional adecuado, pero medio como que la enfermedad es traicionera en este sentido, porque no es que se manifieste instantáneamente. Sí, sí, sí. Ingeniero Terucci, le agradecemos mucho que se haya molestado, y bueno, vamos a seguir atentos porque seguramente en la mañana de hoy surgirán novedades. Sí, seguramente, creo que está programada una conferencia de prensa para las 10.30, a cargo del Intendente, así que seguramente para ese momento también vamos a tener algunas novedades, si es que logramos hacer algunas de las reuniones que están previstas en la mañana de hoy. Me gustaría en el cierre la recomendación, digamos, de la línea telefónica para aquella persona que tenga algún tipo de cine. Sí, sí, aquellos que tengan algún síntoma, no acercarse a los lugares de los centros asistenciales de salud, sino llamar al 107, que ahí va a ser recepcionada la demanda, y el sistema integrado y también los efectores públicos tomarán contacto directamente con el paciente. Van directamente a la casa. Sí, exactamente. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. El ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete, compartiendo con nosotros el desayuno.